El Zigbee es una referencia para crear su casa inteligente y existen diferentes dongles USB que integran esta tecnología y hoy vamos a descubrir el dongle de la empresa ucraniana SMLite. Pero un momento, ¿seguramente que os llama la atención el tamaño de este dongle SMLite si lo comparamos con modelos de otras marcas populares como Sonoff, Combi o SkyConnect? Y es que es más que un simple dongle Zigbee como vamos a ver en este contenido. Este dongle se encuentra en diferentes versiones como el SLZB06 que integra un chipset CC2652P de la empresa Texas Instruments y SLZB06M que integra de esta vez un chipset EFR32MG21 de la empresa Silicon Labs. Estos dos modelos funcionan tanto con ZHA como con Zigbee2MQTT por lo que son compatibles con los subs de OMA System y GDEM. Si abrimos el packaging podemos ver diferentes detalles muy interesantes. Para empezar, este dongle SMLite tiene un puerto Ethernet y es destacable dado que vais a poder conectarlo a vuestro router sin tener que conectarlo por USB directamente en vuestro web domótico, lo cual resulta muy práctico por diferentes razones como por ejemplo por falta de espacio en los puertos USB de nuestro web domótico para no ocupar un puerto USB de este web domótico que a veces lo necesitamos para otras funciones. Para no tener desconexiones del dongle por falta de suficiente energía cuando está conectado directamente a un web domótico para evitar interferencias de comunicaciones al poder alejar este dongle del web domótico. Por ejemplo, SkyConnect propone un cable de portado para su dongle aunque estaremos limitados a una distancia de 50 cm por lo que no tendremos suficiente flexibilidad. Y hablando de ubicación, lo que es muy interesante es que podéis tener vuestro web domótico en una zona poca estratégica para cubrir las comunicaciones de dispositivos Zigbee, como por ejemplo en un local técnico. O también podéis tener este web domótico en un armario eléctrico en metal donde perdéis el alcance de las comunicaciones en Zigbee. Por lo que este dongle SMLite al poder funcionar por Ethernet podrá ser instalado en cualquier zona estratégica de vuestra casa o edificio sin tener que estar directamente conectado por USB a vuestro web domótico. Pero esto no es todo. Este dongle Zigbee también funciona por PoE, es decir, que puede recuperar la energía directamente desde un cable Ethernet conectado a un router Power Over Ethernet. Por lo que si tenéis un router de este tipo, ni siquiera os hace falta una fuente de alimentación adicional dado que este dongle puede estar conectado a este tipo de router. Por supuesto, si no tenéis un router PoE, podéis adicionalmente agregar una fuente de alimentación por USB-C. Y un detalle interesante es que el fabricante integra un accesorio en su packaging, que es un convertidor micro USB a USB-C, si no necesitáis. Otro criterio muy interesante es que este dongle también se puede conectar por Wi-Fi. Es decir, que si no queréis conectar este dispositivo por USB al web domótico o por Ethernet a un router, también tenéis la flexibilidad de poder conectarlo por Wi-Fi y así cubrir una zona estratégica de vuestra casa sin complicaciones. Y cabe destacar que también podéis conectar este dongle por USB al web domótico como cualquier otro dongle, pero al ser de gran tamaño, no sería lo más adecuado en este caso. La antena incorporada de este dongle Zigbee tiene un amplificador de más 20 decibelos integrado y una antena de más 5 decibelos. Y es rotativa, por lo que podréis cubrir grandes distancias de forma estratégica y, por supuesto, el alcance de las comunicaciones es variable según cada entorno. Y para instalar este dongle, la empresa SM Lite nos facilita la tarea con una regla donde vienen los marcadores y dos tornillos para fijar este dongle o también podemos pegarlo gracias a sus dos adhesivos. Cuando tenemos este dongle instalado, podemos ver cuatro tipos de LED. Amarillo para indicar que el módulo está encendido, azul para indicar que el coordinador está funcionando en modo USB, verde para indicar que Zigbee2MQTT está conectado y la red Zigbee está funcional, rojo, que es un indicador que actualmente no se utiliza pero está reservado para Zigbee2MQTT. Ahora vamos a descubrir cómo configurar este dongle para usarlo con Zigbee2MQTT o CHA. Otro detalle interesante de este dongle es que no necesitamos buscar su dirección IP, solamente debemos escribir en nuestro navegador slzb-06m.local o slzb-06.local según el modelo elegido. En esta interfaz, lo primero que podemos hacer es de cambiar el idioma. Ahora, desde el panel, podemos ver las informaciones generales del dongle como el modo de conexión actual Ethernet, Wi-Fi o USB. También podemos ver las informaciones del producto. Podemos ver el estado de la conexión Ethernet o de la conexión Wi-Fi. Si accedemos en modo, podemos cambiar en todo momento el modo de uso de este dongle como Zigbee a Ethernet, Zigbee a Wi-Fi o Zigbee a USB. En red, tenemos la posibilidad de fijar la dirección IP del dongle si lo deseamos. Y si conectamos nuestro dongle en Wi-Fi, debemos buscar nuestra red Wi-Fi y conectarlo a esta red. Ahora, si accedemos en Z2M y ZHA, tenemos las informaciones de cómo debemos configurar nuestro dongle si lo usamos con Zigbee2MQTT, que por cierto, voy a copiar estas informaciones dado que voy a probar este dongle con Zigbee2MQTT a continuación. También tenemos las informaciones de configuración con CHA y si lo usamos por USB. En seguridad, tenemos opciones que tratan precisamente de la seguridad. En VPN, tenemos un soporte de VPN para el complemento WireWatt para Home Assistant. En configuraciones y herramientas, tenemos opciones adicionales como poder modificar el nombre de nuestro dongle y de reiniciarlo. Tenemos un acceso a las actualizaciones de firmware, lo cual es muy interesante para hacer evolucionar este dongle con el paso del tiempo. Tenemos la posibilidad de modificar los indicadores LED, como desactivarlos si nos molestan o incluso definir un periodo de desactivación, como por ejemplo durante las noches. Podemos ajustar la hora de nuestro país. Y tenemos un registro del sistema. En acerca de, podemos acceder en la página oficial de la empresa. También podemos leer el manual del dispositivo. Podemos contactar la empresa. Y saber más sobre esta empresa ucraniana. Ahora vamos a ver cómo usarlo con Home Assistant y por supuesto, el proceso también se puede aplicar a JIDEN. Si habéis visto previamente mi contenido sobre Zigbee2MQTT, que por cierto, aprovecho para deciros que debéis suscribiros ahora mismo para no perder ningún nuevo contenido. Sabéis que es, en mi opinión, la mejor opción actualmente para tener una experiencia avanzada de la casa inteligente con dispositivos que comunican con la tecnología Zigbee. Por lo que vamos a descubrir cómo usar este dongle SM Lite con Zigbee2MQTT. Para esto, nos vamos en Ajustes, Complementos, podemos activar el panel lateral de Zigbee2MQTT para verlo en la parte lateral de nuestra interfaz más adelante. Y nos vamos en Configuración. En Serial, tenía las informaciones del dongle SkyConnect, por lo que voy a reemplazar estas informaciones por las informaciones que corresponden a este dongle SM Lite. Y que podéis encontrar en su interfaz, como hemos visto previamente. Pegamos estas informaciones, le damos a Guardar y a Reiniciar. Ahora le damos a Reiniciar en Información, en Zigbee2MQTT, y vamos a seguir los registros. Después de unos segundos, vemos la información Zigbee2MQTT Started, por lo que ahora vamos a poder acceder en la interfaz de Zigbee2MQTT. Por si no fuera poco, otra gran ventaja que he podido ver en mis pruebas es que todos los dispositivos Zigbee que tenía vinculados a mi dongle SkyConnect, que he reemplazado por mi dongle SM Lite, responden a este nuevo dongle, por lo que es un detalle muy interesante el de poder reemplazar su dongle Zigbee sin tener que vincular de nuevo sus dispositivos, aunque por supuesto es basado en mis pruebas y puede que no sea el caso en otros entornos. Por supuesto, con este dongle vamos a poder vincular nuevos dispositivos Zigbee. Y listo, ahora tenemos el control de nuestra casa inteligente con dispositivos Zigbee, gracias a este dongle SM Lite. Si queréis usar CHA en vez de Zigbee2MQTT, debéis ir en Ajustes, tenéis el dongle SM Lite disponible en la interfaz, y debéis darle a Configurar, os aparece una pop-up y debéis darle a Enviar. Ahora podéis seleccionar el modo Artware y darle a Enviar y podéis elegir la opción Mantener la configuración de red de la radio. Listo, si accedemos en Zigbee Home Automation y le damos a Añadir dispositivo, vamos a poder vincular dispositivos Zigbee. Y ahora tenemos el control de nuestro dispositivo Zigbee, gracias a este dongle Zigbee y CHA. Este dispositivo SM Lite tiene todavía otra ventaja de gran utilidad y es que también puede ser usado como router Zigbee, es decir, que en vez de usarlo como coordinador en vuestra instalación, también es posible usarlo como un dispositivo en vuestra red Zigbee, y esto resulta muy interesante si por ejemplo queréis aumentar el alcance de las comunicaciones en vuestra casa o edificio, dado que este dongle SM Lite tiene una antena externa y además es flexible pudiendo ser instalado tanto en un enchufe como por Ethernet en un router PoE. Para esto, desde la interfaz de vuestro dongle, debéis ir en Configuraciones y herramientas, en Actualización de Firmware, Actualización inalámbrica de Zigbee o TA, Buscar actualizaciones de Zigbee, y podemos actualizar el tipo de firmware router para usar este dongle como router en vuestra red Zigbee. Después de unos segundos, podéis actualizar la página y verificar de tener la versión de firmware correspondiente al modo router. Y ahora, desde la interfaz de Zigbee2MQTT, vais a poder activar el modo inclusión y el dongle debería automáticamente unirse a vuestra red. Si no es el caso, podéis acceder en la interfaz local del dongle y en Configuraciones y herramientas y Configuración general, podéis darle a Reconexión del enrutador. ¡Listo! El dispositivo aparece en vuestra red Zigbee y por lo tanto podrá ayudar en mejorar las comunicaciones de vuestro dispositivo Zigbee. Podéis agregar más dongles SM Lite en vuestra red Zigbee siguiendo el mismo proceso, sea el modelo de Texas Instruments o de Silicon Labs. Y cuando habéis agregado estos dongles, podéis acceder en la red mallada Zigbee y como podéis ver, se ha formado conexiones entre los diferentes dispositivos, por lo que seguramente tendréis comunicaciones más estables. Definitivamente, este dongle Zigbee va a ser muy interesante para muchos casos de usos y por lo tanto es un éxito asegurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!